Déjame, te digo nombres y lo que tú quieras decir. José María Aznar. Un viejo y buen amigo. Mariano Rajoy. Mal karma, no voy a dar opinión. Jorge Fernández Díaz. Un amigo. Isidro Faine. Un amigo. Sí, sí, amigos, todos esos son amigos, unos amigos y otros mal karma, no doy opinión. He aprendido que no hay que hablar, hay ciertas cosas que no valen la pena meterse. José Luis Rodríguez Zapatiro. Lo conozco muy poco, muy poco. Como político no estoy de acuerdo con él. Creo que lo único que hizo, que yo recuerdo que me parezca positivo, fue el matrimonio homosexual, que debíamos haberlo hecho nosotros y que lo hizo él. Pero en cambio, otras cosas que hizo no estoy de acuerdo. Pero tengo que reconocer, y lo reconozco en el libro, que yo fui director gerente del FMI porque él quiso. Porque él era entonces el que había ganado las elecciones y pasaba por sus manos y me dijo que sí. O sea, que no tengo... Y después fui presidente de Caja Madrid también porque él junto con Mariano Rajoy me apoyó. O sea, que no tengo grandes cosas así que quejarme de él personalmente, pero políticamente no me ha gustado como ha sido como presidente. Soraya Sáenz de Santa María. En Malcarma no entro. María Pico. Malcarma no entro. César Alierta. Un gran amigo. Francisco González. Amigo. Más en otras épocas que en las de este libro, pero amigo. Jaime Caruana. Amigo. No tengo nada más que decir. Amigo. Gracias. Gracias.